Esta organización que está bastante nutrida de todos los agremiados, le damos el rotundo respaldo a nuestro comandante Nicolás Maduro Moro. En nombre de la confederación, la cual yo presido como presidente de esta organización, le damos el apoyo y reiteramos nuestro compromiso con Nicolás Maduro Moro como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y rechazamos categóricamente todos los intentos que ha hecho la derecha en contra de nuestro presidente. También aquellos, las transnacionales que han intentado de hundir este país. Nosotros estamos acá para eso, para ayudar a combatir esas mafias del transporte. Los cursos son bastante inteligentes para la humanidad. A nuestro pueblo venezolano, pues que se una a este gran grupo de trabajo para poder realizar y lograr concretar aproximadamente, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro, ver renovada, recuperada nuestra Venezuela al menos en dos años, si Dios nos lo permite. Dándole el compromiso a nuestro camarada presidente Nicolás Maduro Moro, hoy estamos acá para brindarle como transportista nuestro apoyo, nuestro apoyo, nuestro apoyo infinito a este gobierno. Vamos a decirle al imperio, vamos a decirle a la oposición burguesa que aquí tenemos un ejército de transportistas que estamos dispuestos a dar nuestras vidas por este país, por esta revolución. Y me considero revolucionario, no de palabra, sino de hecho. Y que hoy hemos terminado unos talleres de formación como guerreros y como soldados, como soldados de esta revolución y como soldados en materia de transporte, vamos a decirle a esas grandes mafias que nos han llevado a un paro nacional, porque esconden todos los insumos, hoy le podemos decirle a mi presidente Nicolás Maduro que puede contar con todo este pueblo, con todo este pueblo que estamos dispuestos a trabajar por un mejor sistema de transporte y por una mejor Venezuela.